y buenas noches perdón por parar la intro pero es que bueno antes de empezar más comentar que la calidad del vídeo no es la mejor verdad porque es un directo se son los mejores momentos del directo pero pues en los directos no tienes una calidad muy buena no está así 720 pero en realidad no se va a 720 así que bueno sigamos no sé de dónde llegaste ni pregunté lo único que sé que quiero con usted hola que haces tú super pica cara de caca super pica cara de escroto bueno lo voy a tirar pero pero tú me lo dices no 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 lo va a tirar yo te puedo dar un pico de diamantes y me das 10 diamantes oye si no simón estuvo copión que me confiaste la miniatura por cierto usaste waterdip para aplastar toda tu semana no 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 yo no me gusta esas cochinadas ni siquiera sé usarlo está muy buena tu casa por lo menos voy a sacar esto ah por lo luego yo voy a sacar la del rich y voy a aplanar todo como papo sin huerto en cine y que es eso que yo no sé waterdip cabeza de caranchoa a ver si no lo conoces como se llama entonces toda la tierra ahí la tengo en los cofres caranchoa mentira te revise ayer sabes que tenía vez nada como lo que tenés vos abajo no 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 ando a guard en mina y andate a la comida porque está mal puesto el guard ah bueno luego lo pongo no si guard comida está bien no la otra vez yo me acuerdo que lo puse bien mmmm que si caranchoa típico que no existe ay dime una palabra una palabra argentina así bien chica viene como argentina supame la pija chupame la pija chupame la pija pero yo no puedo apoyar a alguien que usa un bigote como como un peluquín en la cabeza y se llama trompeta ¿qué? ¿eso qué? no entiendo trompeta ah ok ya entendí es que la puerta va a ser giratoria ay cuidado con los mods ¿cómo que es giratoria? pues puerta giratoria ¿no? ¿qué es eso? ¿son mods o qué? creo que lo hice mal no 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 vos estás mal por eso creo que yo lo hice mal wey ah ¿sabes que la mayoría de los mexicanos son argentinos? los mexicanos todos son mexicanos todos Donald Trumpi eh voy espérame digo que deja el directo solo hey ¿qué pedo contigo? uy nada más te voy a comisionar esos bloques de diamante y vienen a mi casa mira que cura se desarriba a mi casa parece y no sé qué parece lo voy a dejar ahí lo voy a dejar uy 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 que malote no solo rompiste la regla termina el rey ¿quién es Saúl wey? Saúl Torres pues yo creo que un vato que se llama Saúl Torres no mames wey no más de seguro se llama Saúl y de apellido tiene Torres yo soy Mickey Mouse a la verga Mickey Mouse wey dame un autógrafo a darle 745 y 745 ¿qué es ahora qué? ¿O te vas? no no vamos a decir 745 fuera de la moto wrong wrong aquí son los 545 ¡Gracias!